muchas bendiciones para todos soy el padre francisco bernal párroco de la tercera brigada del ejército la parroquia del sagrado corazón de jesús hoy a través de mis redes sociales estoy compartiendo con ustedes este vídeo porque ya se acerca la celebración patronal de la fiesta del sagrado corazón y hoy me acompaña paulina que viene de la parroquia de santiago apóstol y es catequista aquí en la arquidiócesis de cali entonces pues ella nos va a contar acerca de la relación que existe entre la devoción del sagrado corazón de jesús y la paz y luego al final vamos a contar muy brevemente cómo esa relación del sagrado jesús con la paz del corazón de jesús con la paz tiene una relación profunda con una paz que lo que se logró en colombia a finales del siglo 19 perdón a finales del siglo 20 entonces paulina bienvenida gracias padre cuéntanos cómo es esto de que el sagrado corazón de jesús o la la devoción al sagrado corazón de jesús tiene una relación con la paz cuando hablamos de la devoción al sagrado corazón de jesús nos referimos a todo su ser integral al llegar la noche de aquel mismo día el primero de la semana los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos estamos en san juan el evangelio de san juan capítulo 20 versos 19 al 20 por miedo a los judíos jesús se puso en medio de ellos y les dijo los saludó diciendo paz a ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado y ellos se alegraron mucho de ver al señor luego le repitió paz a vosotros como el padre me envió a mí así yo os envío a vosotros reciban el espíritu santo y sopló sobre ellos así como jesús hace dos mil años le deseó la paz a los apóstoles hoy a cada uno de nosotros no está deseando la paz porque solamente él nos puede dar la paz la paz y el amor es van unida eso es esa unión solamente la fue es posible si dios no la concede sólo él es amor sólo él puede enseñarnos a amar y capacitarnos para el amor ya lo ha hecho enviándonos a su hijo jesucristo quien vino a mostrarnos el rostro amoroso del padre jesús envía los 72 con estas instrucciones cuando entren a una casa salud en primero diciendo paz a esta casa y si allí hay gente de paz su deseo de paz se cumplirá pero si no ustedes nada perderán como había dicho anteriormente la paz y el amor son inseparables jesús desayuno con sus apóstoles y luego de desayunar le dice a juan a pedro simón hijo de juan me amas tú sabes que te quiero jesús le dijo cuida de mis corderos volvió a preguntarle simón hijo de juan me amas y cuando te quiero pedro contestó si señor tú sabes que te quiero jesús le dijo cuida de mis ovejas por tercera vez le preguntó simón hijo de juan me quieres pedro triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería le contestó sí señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero jesús le dijo cuida mis ovejas hoy jesús le di te dice a ti y a mí y a todos los que me escuchan y leen el evangelio nos hace la misma pregunta que le hizo a pedro si lo amamos porque del corazón de jesús sale el amor y ese amor tiene que ser correspondido por nosotros con amor o con amor solo en jesucristo podemos buscar la paz porque él es el origen de ella además él es el rey y el centro de todos los corazones sin importar la religión o el credo a que profesemos la paz es también un fruto del espíritu santo está en galatas 5 ahí aparece como los dentro de los frutos del espíritu está también la paz en 1902 en 1902 en 1902 Colombia fue consagrada el divino corazón de jesús por el obispo por el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo que era arzobispo de Bogotá primado de Colombia porque Colombia venía de la guerra de los mil días y precisamente la difusión de esta devoción del sagrado corazón de jesús fue la que logró que conservadores y liberales reconocieran que siendo ambos católicos siendo creyentes y que esta devoción del sagrado corazón de jesús los llevó a un acuerdo por el cual Colombia hizo un gran voto o sea que es un voto un voto es una gran promesa una gran consagración a dios como la que hacen los religiosos cuando hacen sus votos o como la que hacen los esposos cuando se casan y entonces un voto es una promesa sagrada a dios y a través del arzobispo herrera Bernardo Herrera Restrepo y el señor presidente de la república los gremios el gobierno todas las entidades se logró hacer la paz en Colombia y se le hizo un voto al sagrado corazón de jesús es decir a jesucristo en su advocación del sagrado corazón de jesús el sagrado corazón de jesús es jesucristo nuestro señor desde una teología de su sagrado corazón del amor de jesús la historia de esta devoción la podrán encontrar también en algunos videos que iremos poniendo acá en nuestras redes sociales o que ustedes mismos pueden buscar entonces paulina cuéntanos un poco cómo fue ese tema se hizo entonces la gran iglesia del voto nacional se construyó la iglesia del voto nacional que hasta ahora existe y a los pocos días finalizó la guerra de los mil días sí fue digamos el fin de la guerra de los mil días gracias al voto nacional y de ahí también surgieron otras cosas por ejemplo de ahí surgió la idea de hacer una escuela militar de oficiales para que los nuevos oficiales nuevos militares tuvieran unos principios y unos valores muy fundamentados y que tuvieran una formación especial de hecho Bernardo Herrera en Restrepo donó los terrenos para la escuela militar allí donde están hoy en Bogotá en la calle 80 la escuela militar de oficiales del ejército y de allí también la arquidiócesis de Bogotá pagó durante algún tiempo la nómina de los profesores para que los oficiales del ejército de Colombia recibieran una gran formación en principios y valores por eso la escuela militar de cadetes se parece mucho en su arquitectura al seminario mayor de Bogotá y tiene en el centro de toda la escuela en el lugar más privilegiado de la escuela un gran templo en forma de cruz donde los cadetes aún hoy en día celebran una eucaristía de gala muy especial y allí al lado de la de la capilla está entre otros tres hermanos sacerdotes está el busto de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo para que vean ustedes como la devoción del sagrado corazón de Jesús tiene una íntima relación con la paz de Colombia y como ha sido esta hermosa devoción la que también puede llevar la paz a tu hogar la paz a tu vida la paz a tu corazón que Dios te bendiga te guarde y te proteja paulina muchísimas gracias amén gracias 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 gracias